... Regresamos al último cuarto Aquí en el gimnasio de Escazú 56-98 Bueno, vamos a repasar El primer cuarto Lo ganó Pérez Celedón 24-13, el segundo 31-17 Y el tercer cuarto Lo ganó también Pérez Celedón 37-26 36 puntos de Antonio Jones Como el máximo En el sexto año del partido Cuando hay 10 puntos Este tercer cuarto Cuando Borragón lleva la pelota Van los ofensinos El equipo ¡Vamos!